En La Habana Parece un maniquín Todos lo conocen por Pachito Porque bailan cha-cha-cha Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa Mi corazón es para ti 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 Este nuevo ritmo Todos lo saben Y a todos dicen Que suave, que suave Este nuevo ritmo Y a todos lo saben Y a todos dicen Que suave, que suave Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa ¡Opa! Ya los locutores Lo saben, lo saben Y los promotores Lo saben, lo saben Los que andan bailando Lo saben, lo saben Los que no bailaron Lo saben, lo saben Los que están sentados Lo saben, lo saben Todo legend breed Lo saben, lo saben Little Joey Gianni Lo saben, lo saben Sonny and Salinas Lo saben, lo saben Y el lindo Isidro López Lo saben, lo saben Y el león de la sierra Lo saben, lo saben Compadre Rue Herrera Lo saben, lo saben También por Rodríguez Lo saben, lo saben And the Revolution Bien, gracias Bien, gracias ¡Opa! 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 ¡Opa!